A quien no le ha pasado que se ha asomado por una vidriera y ha visto un cachorrito o un perrito en la jaulita o el gato y tiene toda la intención de llevárselo a casa, se ha enamorado a primera vista de esa mascota, pero debemos ser responsables a la hora de decidir incluir un nuevo integrante en nuestra familia. De esto es lo que nos va a estar contando María Ferreira, ella es docente de Universidad Barrial, médica veterinaria. Gracias María por estar acá nuevamente. No, de nada, gracias a vos por invitarnos y siempre darnos este espacio al grupo de tenencia responsable. Decíamos eso, que a veces no es tan simple, no pasa solamente por ese amor a primera vista que surge, sobre todo con los cachorros, digo, pero es en general con los animales. Pasa en general con los animales, tanto que veamos en una vidriera o por ahí cuando los vemos un cachorrito en la vida pública y bueno, los niños sobre todo los ven y no más quieren llevar y en ese acto, digamos, sin pensarlo previamente, por ahí cometemos errores porque adquirimos mascotas y después no podemos sostener esa mascota como corresponde. ¿Qué le decimos nosotros siempre a los chicos cuando les explicamos qué es lo que ellos tienen que tener en cuenta siempre antes de traer o incorporar una mascota a casa? Primero y principal, si tengo espacio suficiente para tenerla en mi casa, ¿sí? Si hay lugar en mi hogar para ese tipo de mascota, ¿no? Después, si tengo tiempo para dedicarle, porque una mascota no es que la tengo, trabajo todo el día y queda en mi casa y no, no, hay que dedicarle tiempo, tiempos de juegos. Dejar de lado la visión egoísta, ¿no? Porque si la tengo para cuando yo estoy. Exactamente, porque ese tiempo que yo no le dedico de juegos, de paseos, de afecto, es un tiempo que después puede ser problemático en cuanto a problemas de conducta, como ya lo hemos charlado en otras oportunidades. Y la otra es si yo voy a poder mantenerlo, porque una mascota no se mantiene sola, no es solamente darle alimento balanceado, es darle alimento balanceado, es llevarlo al médico veterinario, llevarle un control sanitario adecuado para evitar que nos enfermemos nosotros en casa y se enfermen otras personas en la calle cuando yo saco a mi mascota a pasear. Entonces, es darle atención médica veterinario cuando se enferma, eso tiene un costo. Entonces, a veces, nosotros, en el afán de querer ayudar o salvar o vemos este cachorro, ya tenemos una, tenemos que evaluar si ya tenemos en casa alguna. Si realmente nos va a dar el tiempo y todo, para dos, o más vale, nos quedamos con la que tenemos y la atendemos bien. Entonces, siempre con los chicos trabajamos sobre esas tres premisas. Tengo espacio suficiente, tengo tiempo para dedicarles y si puedo mantenernos en principio. El estilo de vida, ¿cuánto afecta también? Porque las personas que suelen viajar seguido, dicen, sí, cuando yo estoy puedo atenderlo, pero las personas que se ausentan mucho durante la semana o en vacaciones incluso, son aspectos que hay que prever también. ¿Quién va a poder atenderle en mi ausencia a la mascota? Ese es otro, ese es un ítem muy importante que acabas de mencionar, que pasa muy frecuentemente y que estaría dentro del ítem si puedo mantenerlo. Claro. Porque irme de vacaciones implica dejar a mi mascota, no hacer que la lleve a un lugar donde esté permitido llevar mascotas, que de hecho hay, pero llevarla a una guardería canina, ¿no? Y eso implica un costo. Entonces, es un costo que tengo que asumir que cuando me voy de vacaciones, para que esté bien cuidada, alimentada, tiene que estar en un lugar. No todas las mascotas se adaptan bien a las guarderías, existen guarderías, hay montones, quintas, en veterinarias, hay un montón de oferta para eso, pero eso tiene un costo, por eso siempre le ponemos en esa premisa si puedo mantenerla y en el puedo mantenerla no implica darle de comer solamente, implica atenderlo, llevarlo al veterinario, poder llevarlo a una guardería cuando la familia se quiere ir de vacaciones, pueden ser los problemas. Me quiero de vacaciones y veo que mi mascota me está generando algunas restricciones y ahí empiezo yo a buscar qué hago, porque ya este perro, llego de trabajar y me dio vuelta a la casa porque estuvo todo el día solo. Está todo el patio sucio, yo estoy cansado porque trabajé todo el día, no tengo ganas de limpiar, encima vi en las vacaciones, no sé dónde dejarlo, empiezo a ser algo que tiene que ser agradable para un núcleo familiar, un compañero, un integrante más de la familia, a algo que termina siendo un peso para la familia. Y ahí empezamos con el abandono de animales en la vía pública, regalar mascotas que ya están grandes y que no hicieron la sociabilización correctamente, a otra familia que se tenga que hacer cargo, y toda esta cuestión de no haber tomado una decisión correcta en la primera instancia, que es cuando elegimos tenerla y por ahí no actuar tan, tensarlo un poquito. Y en eso, nosotros se los contamos a los chicos, pero también es una tarea de los papás, ¿no? Con ellos. Seguro. Sentarse como a contarles, bueno, a ver, veamos, vamos a dedicarle tiempo. ¿Por qué no, en todo caso, justificarlo? Exactamente. Nos está faltando esto, esto y esto. Y María, me parece importante lo que vos mencionabas respecto a cómo no prever todas estas consideraciones afecta a la conducta después de nuestra mascota. Pablo, totalmente. La mayoría de los trastornos de conducta que nosotros tenemos en las mascotas, primero son por haber hecho mal el periodo de sociabilización o haberlo sacado antes de tiempo de la cama de su mamá. Y otra parte es por la cantidad de tiempo que pasan en lugares inadecuados y solos, los perros o gatos en un lugar encerrado. O sea, un felino le pasa lo mismo, un felino está todo el día solo, todo el día solo en un departamento, también va a tener problemas de conducta, que posiblemente no termine en una tragedia como la que hemos vivido hace poquito con este perro. Pero también va a tener alteraciones de conducta, que va a afectar la dinámica familiar. La familia se empieza a sentir incómoda, lo mismo pasa con un perro que está todo el día solo encerrado o lo terminan haciendo que es peor, como no los pueden sacar a pasear para que se tranquilicen un poco, se van a trabajar, le abro la puerta a mi casa, lo dejo que pase, tenga hábitos de vagabundeo todo el día y entonces cuando yo llego el perro está tranquilo. Mientras tanto, ¿qué hizo? No sé, responsable no soy. Definitivamente. Definitivamente. Y pasan las cosas que... Allí es donde hacemos siempre hincapié en esto de ser un tenedor responsable de mascotas que estamos aprendiendo, inicia aún antes de tenerla en casa. Exactamente, esa es la idea. Ahí trabajamos nosotros, en chicos de cuarto, quinto y sexto grado, para que estamos convencidos que esto es educativo, estamos convencidos que esto se tiene que trabajar a temprana edad en los niños, lo tienen que trabajar los médicos veterinarios en el consultorio cuando llevan el cachorro a vacunar una persona que adquirió un cachorro y le está vacunando y tiene que explicar qué responsabilidad implica de ahora en más porque tiene que acompañar a ese animal 10 años. Es el promedio de vida de un perro, 10 años. Todo anda bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. I love you Popsicle Summer Gracias por ver el video.